La lengua tiene que tener un espacio social para su desarrollo. Además, el potencial de desarrollo de las lenguas indígenas es inconmensurable. Multicultural y plurilingüe. Esa es un poco la característica esencial que hay que tener en cuenta para comprender que al recibir la Constitución ese mandato implica desarrollar un espacio para las lenguas indígenas en la sociedad. En los años 70 hubo una reunión importante del indigenismo con el presidente de la República, con el presidente Echeverría. Se planteó que la universidad vería la forma de incorporar a miembros de pueblos indígenas a nivel superior. Se instalaron los SH y eso, pero el tema indígena no entró, sino hasta la creación del programa universitario, en que el asunto de las lenguas indígenas empieza a tomar importancia en la universidad. Pensando en la propia universidad, hay fenómenos como la instalación del Festival de las Lenguas de América. Se ponen las lenguas en un nivel de equidad, generan la idea de interculturalidad equitativa, porque el problema de la lengua no es tanto su reconocimiento o su intento de protección o de rescate. ¿Qué proteges? La lengua no se protege, se protege al que habla la lengua. La lengua no se rescata, se rescata al que habla la lengua. Estamos con una idea de apoyar y proteger a las lenguas con discursos sobre la lengua, efectivamente, pero no acciones para que la lengua se hable y se perdure y tenga espacio social donde funcionar. En el español que hablamos en México hay una enorme cantidad de nahuatlismos que están ahí vigentes, pero no lo reconocemos como tal. El desarrollo de diversas estrategias. Una de ellas fue constituir un diccionario del náhuatl en el español de México, obra que providencialmente la asumió Carlos Montemayor. Los mayas inventaron el cero mucho antes que Occidente. Esto implica un dominio conceptual y de comprensión de la realidad, etcétera, etcétera, enorme. Que se abra el espacio para el desarrollo de la diversidad en este país, que eso es lo que hace falta. La importancia de tener un equipo de traductores en los juzgados de México, porque hay todavía muchísimos, miles de presos indígenas que están presos por realmente no hablar el español.